Bienvenidos a mi canal, el video de hoy se va a tratar de una colaboración con un grupo de chicas y la colaboración se trata de el día de la madre y nosotros podríamos coger el tema que nosotros quisiéramos y yo decidí hacer un outfit of the day y si quieren ver cuál es mi outfit por favor quédense viendo el video yo les voy a estar dejando los links de las chicas aquí abajito para que vayan y se suscriban no se olviden darle manito arriba a este video y suscribirse, muchísimas gracias por ver Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!